Música Vamos a hacer algo bien rapidito, super fácil. A veces queremos comer un arroz estilo oriental, arroz frito que le llamamos, ¿verdad? Pero no se compliquen, van a la nevera o al super, consiguen su paquete de salchia kiner y vamos entonces a hacerlo muy parecido a un arroz frito, ¿verdad? Pero sobre todo es lo fácil y rápido de hacer. Lo primero, como siempre, es abrir, vamos a usar unas 5 unidades para esta preparación, ¿ven? Vamos a hacer unas 5, son suficientes ya que son bastante grandes y con mucha, mucha carne, ¿verdad? Ahí está. Vamos a limpiarlas, a quitarles el forrito. ¿Ven? Vamos acá, fácilmente. Sale uno, sale otro. Importante para la receta es simplemente ver en la despensa lo que tenemos. Siempre un arroz frito se caracteriza, por supuesto, el arroz, los vegetales y una proteína y los sazonadores. En este caso, pues vamos a usar salsa china o salsa de soya también si tienen, pueden ser cualquiera de las dos. ¿Ven? Pero vamos a picar los vegetales primero. Un huevito batido también. Después como una tortita la cortamos y ese ya para la parte final como decoración, ¿no? Entonces, como siempre, vamos a cortar nuestra salchicha en una forma holongada, que quiere decir que se vea más grande. En vez de circulitos, me gusta hacerlo así también porque las preparaciones orientales, por lo general, siempre cortan delgado y en diagonal para que se salten rápido. Recuerden siempre saltear un poquito para caramelizar o para dorar la preparación, la superficie del producto. ¿Ven? ¿Ven? Es súper rápido. Si les gusta en cuadrito, pueden hacerlo en cuadrito también, a ojo. Pero creo que esta forma se va a ver mucho mejor al momento de saltearlo con el arroz que ya lo puede tener cocido o arroz que les quedó de alguna preparación que hizo el día anterior, arroz blanco. Es perfecto para hacer arroz frito. ¿Ven? Tenemos esto. ¿Ven? Más rápido. ¿Ven? Concentrándome aquí, picando esto. Listo. Aquí están. ¿Ven el tamaño? Se ve más grande que si la hubiera cortado en circulitos. Pero ahí se ve mucho mejor. Vamos con una vasija para colocarla ahí. Recuerden siempre, siempre, saltearla para que esta coja doradita. Vamos a ponerle un sartén con un poquito de aceite vegetal y siempre vamos a darle color a la preparación. Un poquito de aceite vegetal. Vamos aquí. Y iniciamos que se caliente, que esté bien, bien caliente para que esté. Mientras esto se está calentando, cebolla. No puede faltar la cebolla. Vamos a usar media cebolla. Entonces, acá, para llevar un poquito lo del corte, vamos entonces a hacer unas julianas, ¿no? Pero no tan delgadas, ¿no? Entonces, un poquito más gruesas. En vez de cortarla en el sentido usual, la cortamos por el lado lateral para que queden, entonces, julianas largas. ¿Ven? Listo. Entonces, bueno, acá. Vamos a quitar esto un poquito aquí para que se separen. La raíz, ¿ven? La van separando. Sacamos esto acá. Para ir soltándolas. Esto no va. Tampoco. Y vamos a ir haciendo las julianitas, ¿ven? No son muy delgadas porque si las cortamos muy delgadas, en el salteo van a prácticamente desaparecer. Y no queremos eso. Queremos que haya presencia del vegetal. Para que sea un arroz frito, como Dios manda, ¿ven? Este pedacito de acá. Sencillo, fácil, económico. Económico. Lo más importante acá es que vean que es una receta muy, muy económica. ¿Ven? Miren, tienen media cebolla ahí. Pimentón. Puede usar el color que quiera. Yo tengo este pimentón que es rojo. Pero si usted tiene verde o amarillo o quiere mezclarlo, también puede. Julián. ¿Ven? Simplemente vamos a sacarle la semilla. Y vamos a usar solo la parte roja. Y vamos a hacer entonces la julia. Igual. Vamos a saltear esto. Ya nuestro aceite está a punto. ¿Ven? Es súper rápido. Una cosa, mientras está haciendo la otra, adelanta una. ¿Ven? Pimentón, muy rico, dulce, aporta dulzor. Si tiene otro tipo de ají, también puede usarlo, ¿no? En lugar del pimentón, está el pico del oro. Puede usar ese sin problema también. ¿Ven? Es el que tenga usted en casa. Zanahoria, de igual forma. ¿Ven? La va a sacar en... Le va a hacer estas plascas. Y entonces después agarra, la pone acá. Y vamos a sacar las julianas también. ¿Ven? Y vamos. ¿Ven? Ya tenemos julianitas de zanahoria. Agarra acá. Aquí está, julianas de cebolla, de zanahoria. La zanahoria endulza, es dulzor. Así que, si quiere, ponga un poquito menos para que no le quede tan dulce la preparación. Con esta cantidad nos vamos a ir bien. Otro ingrediente importante, el apio. Y lo vamos a cortar de la misma forma. Sesgado. Lo más sesgado posible, ¿eh? Esto acá. Quitamos eso. Y bien delgado, porque vamos a saltearlo. Listo, ¿ven? Entonces, este que es más grande, simplemente lo puede dividir a la mitad y así repite el corte. ¿Ven? ¿Ven? Ya tenemos mi aceite caliente. Ya salteé las salchichas en el bloque anterior. Y ahora vamos con los vellis, o sea, los vegetales que picamos finamente. ¿Ven? Vamos a tirarlos todos acá. Aceite caliente. Ya oyen el chisporroteo. Y esto es súper rápido. Esto es vuelta, 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 logrando que los azúcares de los vegetales pasen a la parte de arriba. Todo su sabor característico que luego lo vamos a aportar a la preparación. Arroz de ayer. ¿No? Siempre nos queda arroz. De un día, el almuerzo de ayer era arroz blanco o sopa con arroz blanco y quedó. Pues siempre hacemos para los invitados o las posibles visitas que no llegaron. Bueno, ese es el arroz que vamos a usar para esta preparación. ¿Ven? ¿Ven? Para no desperdiciar nada en casa. ¿Ven qué bonito? Vamos a separar este que quedó pegado. Ahí está. Importante que el aceite es bien caliente, el sarté es bien caliente. Por eso los cortes son delgados para que la cocción sea veloz. Veloz. Si ven, nuestros amigos asiáticos cocinan en estos wok de hierro muy delgado con estufas que parecen volcanes. Tiran todo y es tan, tan, tan y para afuera. En casa no tenemos a lo mejor ese poder de fuego, pero podemos emularlo usando cantidades más pequeñas para que pueda salir rápidamente nuestro vegetal y tenga todas sus propiedades y sus colores que es lo que estamos buscando. Acá, por acá tengo salsa china o salsa de soya. Puede usar la que tenga en casa. Con esto vamos a darle ese colorcito a nuestro arroz. Y si puede conseguirla, si no, no importa. Opcional. Hoisin. Le da un toque también dulcito, muy relacionado al sabor asiático. Esa se la voy a poner a los vegetales. Ven, aquí. Mosquito, nada más, no es mucho, es un toquecito que le vamos a dar ahí al vegetal. Ven como coge brillo el vegetal. Eso es lo que estábamos buscando. Ya aquí está listo. Tengo un poquito de repollo. Este se tira a lo último. No, no queremos tampoco que se cocine mucho. Súper rápido. Vuelta, vuelta. Integramos todos los sabores. Poquito de sal acá. Poquito, no mucha. Ya que todos los demás ingredientes tienen. Pero siempre un toquecito de sal es bueno como para integrar todos los sabores. Aquí estamos listos. Vamos a agregar nuestras salsichas incorporadas. ¿Qué les parece? Súper rápido y súper fácil. Riquísimo. En una cacerola vamos a entonces poner arroz. El arroz de ayer. Tenemos nuestra salsita sina. O salsa de soya. Incorporamos. ¿Ven? Como ya cogió, tomó el tono de arroz frito. Pasamos acá. ¿Ven? Soltamos un poquito, como es el arroz de ayer, pues tienen un par de humitos de estar guardado en el frío. No pasa nada. Siempre su cuchara de bambú o de madera o de teflón resistente al calor para no dañar sus ollas. Si tienen teflón, como es el caso de esta maravillosa olla que ayuda a que no se pegue. ¿Ven? Entonces, ahora adentro. ¿Ven? No lo pongo en el sartén porque el sartén es muy chico. Pero si la porción es más pequeña, podrías hacerlo y simplemente salteas más fácilmente en un sartén o en un wok que en una olla. Pero aquí, ayudados de nuestra espátula de bambú. ¿Ven? Vamos incorporando. ¿Ven los colores cómo se mantienen? Los sabores ya empiezan a salir. Los aromas y esto es definitivamente un bonito arroz frito de salchichaquina. Todos los minerales, los nutrientes que necesitas están en estos maravillosos vegetales. ¿Ven? Es lo que les digo de incorporar rápidamente. Agitando. Y aquí tenemos listo nuestro arroz frito. Vamos a pasar a montarlo. Vamos a limpiar por acá. Vamos a guardar el cocido por acá. Un plato bonito, alusivo al tema. ¿Ven? Vamos a integrar un poco más acá. ¿Ven? Vamos a apagar aquí y listo. Vamos a mover esto por acá. Para no ensuciar. Y aquí se va a usar una cuchara. Vamos a montar nuestro arroz chino. Con salchichaquina. ¿Qué les parece? Escríbanme. Arroba mal 27. ¿Qué les parecen las ideas? Arroba el ají de tu vida también. Para cualquier recomendación. Abundante, ¿eh? Sirva porque esto va para la mesa y allá lo vamos a repartir con la familia, en una cena o en un almuerzo. ¿Ven? Ok. Bastante. Hay abundancia. Esta receta súper económica. ¿Ven? Y alcanza para todos. ¿Ven? Salsichaquina siempre preocupándose por la nutrición y la economía del panameño. Llevamos a la mesa. Limpiamos un poquito acá. Los bordes. Y siempre, siempre, siempre decoren sus platos. Siempre decoren sus platos. En este caso un poco de cebollina. Y este plato ha quedado en su punto. ¿Qué les parece? No se despegue de su pantalla. Ya regresamos con más recetas. Aquí, en su punto. Chef, hoy quiero primero saber qué vamos a preparar. Veo comida como divertida. Aquí yo veo cosas divertidas. Veo mucho vegetal. Veo esto. Esto. Cuando yo una hamburguesa, mi vida se alumbra. Es una de mis preparaciones favoritas. Y también veo tortillitas como para tacos, ¿verdad? Exacto. Explícanos ahí, Jaime, ¿qué vamos a preparar hoy? Oh, perdón. Antes de entrar en eso. Jaime, dime, ¿desde cuándo tú estás en el mundo de la cocina? Para que los televidentes en casa sepan tu historia. Bueno, realmente, a mi poca edad, ya tengo seis años, gracias a Dios. Los seis años ya los tengo aquí en Panamá. Ah, ¿sí? Pues, en esos seis años he trabajado tanto a hoteles, restaurantes, empresas, ¿no? Pero bueno, ya dejé ese, eso. Ajá. Y ahora me dedico... A tu propio emprendimiento. Exactamente. ¿Cuál es tu emprendimiento, Jaime? Tengo un food truck, el food truck queda en Nuevo Tucumán, en el área este, al lado de Megamall. Ajá. Está en toda la vía principal, no hay perdederos, puede llegar en el tren. Ah, mira tú, rapidito, ya no hay excusa. Y todo esto que nos vas a enseñar hoy, tú lo tienes en tu food truck. Es correcto. ¿Ya sabes? Es comida rápida, ¿verdad? Pero de calidad. De calidad. Exacto. Te gusta preparar tus propias cosas, todo desde cero, ¿verdad? Todo desde cero, sí. Tenemos tanto de chile como la carne hecha en casa, el pan, todo. Todo, ¿no? Tenemos, ahorita mismo vamos a hacer dos platos. Ajá. Tenemos los tacos, que se llaman los tres tacontentos. Los tres tacontentos. Uno es de pollo, uno es de puerco y uno es de ropa vieja. Mira tú, puerco que tan contento. Exacto. Y la hamburguesa es una hamburguesa personal. ¿De res? Exacto, de res. Sí, 100% de res. Marinada en la casa, nosotros mismos hacemos la carne. Wow. Y bueno, acá en lo que es los tacos, tenemos crocante de chicharrón, ¿verdad? Se cocina como por tres horas máximo, a fuego lento. Y después que se enfría, ¿lo raya? No, se tritura. Ah, ¿lo trituras con un triturador? Sí, con un triturador, o sea, para que quede ese crunch así, para las personas que tienen los dientes suaves. Ajá, no se van a lastimar. Claro, siempre es importante, y se los digo en casa, jugar con las texturas. No importa el plato, ya sea postre, sea sopa, crema, un emparedado, jugar con las texturas. Tener cosas blandas, tener cosas crocantes, dulces, así. Siempre tiene que haber un equilibrio para que la experiencia sea interesante. Uno va, oh, ¿qué será esto? Por eso siempre les recomiendo hacer cosas divertidas como esta, ¿no? Y analizar bien el cliente para ver cómo se lo comería, ¿no? Entonces, dicho esto, tenemos por acá también, ¿esto acá qué es? Este es repollo encurtido, ¿no? Tú mismo lo haces en tu... Mira. Lo pones unos días antes para que vayan cogiendo su sabor, ¿no? Y pierda el color así, muy oscuro y queda así... Y queda rojo, sí, es un color como rojizo, pero no tan oscuro como cuando lo compras fresco, ¿no? Es correcto. Y eso también le cambia el sabor también un poquito, ¿no? El pico de gallo. El pico de gallo, importante para los tacos. El pico de gallo, lleva el chicharrón, como estaba diciendo. El pico de gallo, la carne, la salsa mayo-ajo, que es la... Mayonesa con ajo. Ajá, mayonesa ajo, su toque de perejil, un poquito de mostaza, aceite. Y acá tienes otra rosada. Esta es la chipotle, ¿verdad? Picatita. Ajá, pero esta es para la hamburguesa. Para la hamburguesa, perfecto. Me encanta el toque de... Me encanta que le hace calorcito cuando muerdes, como mmm, mmm, que provoca la cervecita fría después. En la carne, en la hamburguesa vas a encontrar tanto picante, crocante, dulce, salado. Eso es para que varíen, ¿no? Y para que la gente hoy en día ya se canse de comer una hamburguesa que nada más sea carne, tomate... Sí, exacto, exacto. Hay que ir evolucionando, ¿no? Exacto, traemos algo más innovador en el área. Ah, listo. Bueno, entonces... Por esta área, tenemos allá el plátano en tentación, ¿no? Ajá. El plátano en tentación tiene un poquito de ron abuelo, piña, ¿verdad? Panela y canela. Ahí se cocina a fuego lento también. Para que se reduzca y se concentre en los sabores. Es correcto. Excelente. Entonces, vamos a arrancar con el pico de gallo, ¿verdad? Es correcto. El pico de gallo, pues, es básicamente tomate, cebolla con... Unos lo hacen con... Limón, otros no le ponen limón, otros ponen... Sal y pimienta solamente. La pulpa, tiene mucho agua. Mucho agua. Exacto. ¿Tú recomiendas el tomate perita o puedes usar cualquiera de los tomates? Realmente para el pico de gallo es bueno el perita porque tiene más carne que... Que semillas. Exacto. ¿Ven? El perita... Y el otro es para la... Podría ser también para la hamburguesa, ¿no? Ok. El tomate ral. El ensalada que le llamamos, ¿no? Exacto. Y vamos a picarle en brunoise. Ahí está. Aquí lo suelo el cuchillo, señora. ¿Vieron lo que le digo? Hay que mandar filar mi cuchillo con Jaime. Sí. 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 Bien, Bruno. Uno a picadito, bien pequeñito. Ahí está. Yo lo hago con culantro. Ahí hay gente que lo hace con cilantro. Con cilantro. Con cilantro, exacto. Exacto. Usted aplique la técnica, pero escoja la hierba que más le guste, ¿no? En este caso estamos usando culantro, pero el cilantro también es una opción viable. He visto hasta con berro, con rula, chiquita, exacto. Es lo que a usted le guste en la sensación al momento de hacer su taco. Hay gente también que para un frescor también le agrega es menta. Ah, y ahí mira, ¿eh? Ahí en boquete probé un pico de gallo. Con menta. Con tenía menta. Muy interesante. Y agradable. Sí. ¿Ves? Sí, nunca dejen por sentado las cosas. Atrévanse a probar. Ahí vemos como ya bien picadito el brunoise de tomate. Brunoise es una palabra francesa, pues como que pequeñito, picadito, pequeñito, ¿no? Brunoise se escribe. Ajá, cebolla. ¿Ven? Lo mismo. Los cortes verticales para luego lo hacer los horizontales y es más rápido. Mucho cuidado con los dedos. Ya Jaime tiene seis años cortando cebolla, así que ya él lo puede hacer rápido. Ustedes denle con calma en casa. Nunca corten sobre la mano, por favor. He visto. Que hacen cuadriculas en la mano y después, por favor, no lo hagan. Sí, ya. Peligroso. ¿Ven? Tremos. Sí. Aquí tenemos ya cebolla. ¿Ven? Como van, se va desmoronando con las líneas naturales de la misma cebolla y los cortes transversales que Jaime ejecutó al principio. ¿Ven? Igual, misma proporción de tamaño de los tomates. Así, todo a la hora del bocado es mucho más agradable la sensación que si tienes un pedazo de cebolla gigante, un tomate chiquito o viceversa. Lo importante también para los tacos es trabajar el pico de gallo del día. Ok. Para así. Fresco. Ajá, exacto. El crocante de la cebolla, la cebolla del culantro, todo eso. Hacerlo de la mañanita temprano no es tanto trabajo. Vamos a terminar este pico de gallo. Como ven, Jaime, ya llevaba adelantado el culantro. Él decidió, pues, para su preparación de sus tacos usar culantro en lugar de cilantro. Me parece muy bien, ¿eh? Sí, exacto. Ahí vemos cómo lo pica fresco. Recomendación de Jaime, siempre traten de hacerlo fresco para que no bote tanto exceso de agua. Y lo que tú mencionaste, el crunchy, ¿no? El crunchy, que la cebolla se mantenga. Ahí vemos cómo... Vamos a buscar un bol un poquito más grande porque te va a ser complicado mezclarlo ahí. Creo. ¿Qué? Podemos, menos aquí. Entonces, el culantro es un poquito más fuerte que el cilantro, pero eso le da carácter y personaliza. Tu preparación. A tu gusto. Tú no le pones ajo. He visto gente que le pone ajo, pero yo tampoco le pongo. No, yo no le pongo. Me gustan esos tres sabores. Ya sea cilantro, culantro, cebolla y tomate. Ya, sal, pimientita y algo cítrico, ¿no? Que puede ser limón, algunos casos de vinagre. A su elección. Exacto. Por aquí vamos a... ¿Ven los colores? Que bonito, ¿no? Todos los colores. ¿Ven cómo se incorporan? Perfecto. Un poquito de así, ¿eh? Ahí tenemos un poquito de vinagre. Como una cucharadita. Para esta cantidad, pues. Y algún toque de limón, como para darle frescor también. Además, pendiente con las pepitas. Exacto. Ahí está. Hay sal, chef. Y un poquito de sal. Y le volvemos. Integramos solo los sabores. Y ya, ¿ves? Listo. Fácil, ¿eh? Súper rápido. Un poquito de aceite de oliva. Ahí está, un poquito de aceite. Y un poquito de aceite de oliva. Y tegramos. Qué herida. Y le da sabor también. Sí. Le da sabor, aroma. ¿Ven? Ahí está. Qué rico. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, una vez que tenemos nuestro pico de gallo, ¿con qué seguimos, chef? Vamos a iniciar entonces con los tacos. Ok, listo. Vamos a... Las tortillas, tú las tuestas ya lo último cuando ya vas a montar, ¿verdad? Para que esté... Ok. Entonces, vamos a calentar la carne. Vamos con sartencito. ¿O quieres usar la misma plancha? Sí, sería mejor en la plancha. Ah, bueno, listo. En la plancha. Ahí está. Ya tenemos la plancha caliente. ¿Qué nasa? Una plancha calientita. Tenemos la plancha calientita. Y tenemos entonces el pollo, ropa vieja y el puerco. ¿Ves? La muscada. El pollo sí nada más es un poquito de color, un poquito de sabor y listo. No se le agrega más nada. Porque el pollo, entre más cosas le agregas... Menos sabe a pollo. Menos sabe a pollo. Sí. Tenemos el puerco. El puerquito veo que tanto en la carne como en el puerco usaste papa. Es correcto. La papa también le da suavidad, tú sabes. Exacto. Y también en el puerco es importante para los tacos agregarle su toque de grasita, ¿no? Claro. Porque los tacos es bueno en trabajarlos con grasita. Listo. Bueno, miren, ya estamos próximos a montar los taquitos. Miren este sartén con marquitas cómo queda. Qué bonito. Jaime trajo esta herramienta, una herramienta para hacerle esas rayas a las tortillas. Vamos a proceder a montar los taquitos. Miren la filustría que Jaime ha traído acá. Un bambú con unas cuñas intercaladas para, entonces, miren, mucho más fácil. Lo tienes que tenerlo en la mano. De Chiriquí viene eso. Mira tú, mira tú, Made in Chiriquí. Tienes lejos. Gracias a mi papá y a mi mamá que me hicieron. Te hicieron, ah, mira qué bien, qué bien. ¿De qué área de Chiriquí eres tú, Jaime? De Gariché. ¿Gariché? ¿Dónde queda así? Eso queda como a 10 minutos a la primera. Ajo, lejos, caliente, ¿ah? Sí, caliente. Es caliente. Como ven, esto está bien caliente también para poder hacer esas marquitas que Jaime le está haciendo a la tortilla, que aunque no lo crean, también le da un toque especial a sabor. Sí, exacto. Ahí va, ahí, como no. Estoy presionándola un poquito para que se hagan las marcas, las rayitas morenitas estas. Es bien rápido, esto no es, ya, se marcaron súper rápido, bien caliente, suficiente para que ella se marque. Vamos a darle a esta, 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 esta que está acá, claro. Aquí vamos a poner los papelitos para que no te haya contacto con el bambú. Con el bambú, exacto. ¿Ven? Ah, y le da cierto toque también decorativo, bien, bien, bien bonito. Ajá. Ahí vemos el repollo encurtido, ¿no? Exacto. ¿Ven? ¿Encurtas con vinagre, Jaime? Ajá, vinagre y limón. Ah, limón también. ¿Ven? Tú lo dejas, ¿qué? Dos días ahí, dos días, ¿verdad? Ahí vemos. No queda muy aguado y no. No, no hace la, exacto, pierde el crocán. Ahí tenemos, ¿verdad? Ahí vamos a la carne. Con la carne. Vamos a traer esto. Ajá, vas a poner la carne que la tienes aquí. Si quieres correr a la carne, va a ir para allá. Vamos a ir acá, lo vamos a dar. Y ahí está. ¿Ven? Bien, vale. También echado. A uno. Ahora, suarquito. Uf. ¿Ven? En casa pueden muy, muy bien hacer este tipo de filtría. Si no tienen el bambú, en las tiendas de departamento venden como, no es un escurridor de plato, es para esto, pero ya se encuentra comercialmente. Pero Jaime quiso traer algo artesanal, como el bambú, que pinta muy bien. Vamos con un momentito de gallo. Lo vemos. Lo vemos. Este es más honda. Perfecto. Perfecto. Ahí va. Miren, Jaime trajo su picante que él hace allá en su food shop, ¿no? Así que, pero si no tienen a la mano, pueden comprar uno comercial, si además le gusta, ¿no? Pero siempre recomiendo comprar producto local. Tenemos muy buenos picantes a nivel gastronómico, o sea, Dios, ya tenemos muy buena oferta de picante aquí. Ahora con el crocante de chicharrón. Aquí está la parte texturizada, ¿no? Lo último. Ah. Sí, el texturizado, lo último. La cita mayor, ¿no? Miren eso. Colores. Es importante lo de los colores siempre, siempre. Tres tacos, tres tacos contentos. Los tres están contentos. Los tres están contentos. Vamos a agarrar un limón. Ahí ya. Nos hacemos unos cuartos de limón. Ustedes se le exprimen en el momento del consumo. Eso es rambulería pura. Aquí tenemos. Ahí está. ¿Cómo han quedado esos tacos? Los tacos están perfectos, bellos, hermosos y muy sabrosos. Las hamburguesas, ¿tú cuando las vas a tirar, las tiras en la plancha o las tiras en el ranulado? En la plancha. En la plancha. Vamos a quitar, entonces, vamos a ponerle un platito. Si quieres echarlo aquí, el puerquito, el pollo. Vamos a ponerlo acá, corta el pan. Y el pan si lo marcas acá. Y ahora vamos a ir la tenaza porque se me calentó en el mango. Y casi me quema. Pero es la habilidad que tengo que no me queme. Calla. Oye, Jaime, recuérdame dónde está el Fultro para todos los televidentes que quieran visitarte. En el área este, al lado de Megamol. 200 metros al lado. La vía principal de Nuevo Paz. Se bajan de la estación del metro y van al Megamol y ahí al ladito está. Exacto. Súper rápido. Las redes sociales son... Ah, sí, las redes sociales importantes, Jaime. Fue Saucedo. Ok. Arroba Fue Saucedo de Peteyet. Bueno, ahí en pantalla está la información para que sigan a Jaime en Instagram. Y puedan entonces ir allá, ¿no? Para seguir haciendo tacos ahora. Porque aquí tú sabes que cámara... Detrás de cámara. Incluso. Dice ahora, ahora que viene. Vamos a quitar esto aquí para tirar la otra hamburguesa. Luego vamos a cortar el chorizo, ¿verdad? Sí. Para ponerlo a freír y hacer un crocante de chorizo. De chorizo. Ahí te dejé espacio. Aparte, como si fuera un bacon. Aquí vamos a poner un poquito de aceite. Ahí está. Ahí vamos a la freír. ¿Le pones algo de sal arriba? No, ya está con... Ah, verdad que tú la marinaste ya antes de molerla. Está listo. Él marina la carne y luego la muele y hace el par. O sea, que ya va con su sabor. ¿Vas a poner la otra de acá? Sí. Bueno, mientras esta hamburguesa coge carácter y el chorizo se devuelve crocante, vamos a un corte comercial y regresamos. ¡Vamos! Saludos, amigos. Hoy en Subcápsula Hablemos de Café vamos a seguir en la línea de los filtrados. Hoy vamos a hablar de otro método. ¿Se recuerdan? El método anterior que habíamos hablado era el Clever Dripper. Hoy vamos a hablar del Calita 102. ¿Qué es el Calita 102? Como ven, es este que tengo acá. Es un sistema de material cerámico. Tiene fondo plano y tiene tres agujeros. Estos tres agujeros en línea son los que van a forzar la salida de agua a través del café. Entonces, este método también, a pesar que es circular por dentro, tiene diferentes ángulos de penetración de agua. ¿Para qué? Esto es para controlar o mantener un flujo constante de agua. Para poder lograr una extracción homogénea de los granos. Claro, todo esto también va muy de la mano del grosor del grano que vamos a utilizar. Siempre para filtrado se usa un molido mucho más grueso que el que usamos para un expreso. Recordándoles también siempre un filtro para café de papel que vienen diseñados con una porosidad para que retengan un poco de la grasa y dejen pasar la extracción. Siempre lo colocamos y hacemos el proceso de lavado. Con un poco del agua caliente, simplemente lo pasamos alrededor para enjuagar cualquier sabor o residuo a papel. Una vez esto suceda, simplemente agarramos el y botamos el exceso, si hay exceso de agua dentro. Voy a moler nuestro grano gruesamente. A ver un poco de ruido. Ven, aquí estamos moliendo el café para lograr una extracción homogénea. Importante el molido del café, ya que depende mucho la calidad de nuestra extracción. Vamos a colocar nuestro café molido. Vamos a poner 16 gramos. Entonces, iniciamos nuestro timer y vertemos nuestra primera cantidad de agua. Vamos con un flujo constante de agua hasta llegar a los 30 gramos de agua. Es un proceso un poquito más lento, ya que hay que esperar que baje el agua para luego agregar el resto de la receta. Ahora, agregamos y vamos aumentando el café. Es importante que al momento de introducirse en este mundo del filtrado, vayan a sus cafeterías de especialidades como 7 granos y consulten con su barista qué método le recomiendan utilizar en casa. Y también pueden adquirir las herramientas para lograr en casa el éxito que se logra en una barra de especialidad. Soy Amalcán Danedo, barista de 7 granos. Espero les haya gustado hoy. Hablemos de café. Espero verlos en la próxima edición. Y recuerden, un buen café va muy de la mano de todos los ingredientes, agua, molido, filtro y equipo. Regresamos al estudio. Bueno, ya estamos de vuelta con el montaje final de la hamburguesa. Y vamos a ver entonces cómo es. La base del pan lo hemos tostado, como pueden ver. Ya tenemos las papitas friéndose acá en la fridora. Buena salsa. Siempre es bueno que esté húmedo para que sea jugoso, ¿no? Vamos a regalarlo. Bien. Siempre tomate fresco es bueno. No tan grueso. Un poquito delgado para que no sea incómodo comer la hamburguesa, ¿verdad? Ahí vemos. Un cuchillo bien filoso. Un tomatito fresco. Ahí tenemos también el repollo encurtido. Un poco de colonia muy bien de agarro. Siempre usamos algún tipo de lechuga, pero también podemos usar un repollo encurtido. Está bastante suave a la mordida, pues, por el proceso de la cura con vinagre, ¿no? Hasta acá. Ajá. Con vinagre. Tomate. Tomate. Ojo de ajito de tomate. ¡Ajú! Muy bien esa hamburguesa, ¿ah? Sí, cómo no. Venga, que los guantes no te van a abrirlo bien. Espera. Te los pongo a la carne de una vez, ¿no? Sí. Ahí está. Vamos a abrir bien esto. Vamos a ponerle el otro queso acá. Ya saben que pueden encontrar esto. Esta delicia. Esta delicia de hamburguesa en el Food Road & Top. Usted me había dicho que tenía una promoción para estos dos días, ¿no? Exacto, exacto. Por la compra de la hamburguesa traducido, se lleva una clásica totalmente. Para que no vaya bien. Bien, por la compra de la cerveza, la otra así que puede ir con dos personas y ya hicieron el almuerzo, ¿no? Y en los tacos pagas el trío, que es el combo. Aquí le estamos agregando el plátano en tentación. El plátano en tentación con ron, muy importante. Exacto. De cualquiera. Ahí está. El factor dulcecito ahí también que ayuda. Y el crocante de chorizo. El crocante de chorizo. En lugar de bacon, empezando chorizo con mucho sabor también. Buena idea. Perfecto. Capaz. ¿Verdad? Lo vamos acá ahora. A colocar, miren la presentación que bonita. Ya te llevo las papas, Cher. Sal, listo. Y ahora la coloca. Miren qué bonito. Muy bien presentada. Apetitosa. Ahí va, con sus salsas de acompañante para las papitas. Eso se ve muy, muy bien. Aquí tienen, pues. Ah, perfecto. Oye, Jaime, muchas gracias por haberme compartido con nosotros el día de hoy. Ahí están las hamburguesas. Recuerden las ofertas del chef por la compra de la hamburguesa Saucedo. Se lleva una gratis. Una clásica gratis, ¿verdad? Ya saben, al lado de Megamall, el food trot también se llama... Fue Saucedo. Fue Saucedo. Fue Saucedo. Pueden ir a visitarlo. Están de 5 a... De 4 de la tarde a 12 de la noche, de martes a viernes. Y sábado y domingo, de 1 a 1. No diga que no se lo dijimos. Valle, pregunte por el chef y pruebe estas delicias que tenemos para ustedes allá. Estos platos han quedado en su punto. Paso. Paso a vaso. Paso a vaso. Paso a vaso. De 4 de la noche. ¡Gracias!